Y con la devaluación y el aumento de casi todo. ¿Quién no está esperando un aumento de haberes por estos días? Bueno, algunos ya lo tienen. Sí, y lo tienen. Bastante gordito, te diría. La verdad que es gente que no va a padecer la infección. Mirá vos, no le va a costar ir al supermercado y comprar la canasta básica, por ejemplo. Yo creo que van a llegar a fin de mes. Mirá vos, qué bueno. A fin de mes van a llegar. ¿Y quiénes son? Los legisladores de la provincia de Mendoza, que finalmente han recibido el incremento. Decimos que han recibido el incremento porque, recordemos este punto, Daniela, ellos están enganchados a la paritaria provincial. Es decir, aumentan el sueldo a los estatales, automáticamente les cae a ellos. Sucede que no es lo mismo un incremento en el año, estamos hablando, el 30% para un empleado municipal o de la provincia, principalmente de la provincia, que cobra entre 20 y 30 mil pesos, un 30%, a ellos les refiere como mucho 9 mil pesos al que cobran 30 mil. Pero para un legislador un 30% significa una buena moneda, como para engordar la billetera. Y además también da la sensación de que, bueno, la medida no la tomaron ellas, como ocurría, por ejemplo, con los legisladores nacionales que se aumentaban la dieta y eso daba para polémica. En este caso, bueno, ellos están, digamos, con la cláusula gatillo y es algo que les viene sin que lo busquen. Y nadie puede desprenderse de este sueldo. Claro. Es decir, nadie puede, a lo sumo puede decir, bueno, no lo voy a cobrar y lo deja depositado para siempre en una cuenta bancaria, cosa que no creo vayan a hacer nuestros amigos legisladores. Entonces, fíjense, este es el dietazo, señores. Esta es la información, aquí está, la placa, otro dietazo, sueldo de senadores. ¿Cuánto? En bruto esto, ¿no? 193 mil 11 pesos con 9 centavos. Los centavos te los regalo, Daniela. Esto es un 30% de aumento en el año. Claro. Pero de bolsillo, nuestros senadores provinciales van a cobrar 159 mil 12 pesos con 57 centavos. Sí. La módica suma, puede poner ahí, como decían en el colectivo. Exactamente. Le va a alcanzar para la Red Bulls a más de uno. Pero quería decir, concretamente, que, a ver, ¿sabés cuál es el punto? ¿Cuál es? Que se gane esta guita. Claro, exacto. Que se sione, que trabajen en comisiones. Hay algunos que sí, no vamos a decir que todos, digamos, no la merecen, ¿no? Hay algunos que trabajan realmente mucho. Cobran sueldos de ejecutivos de empresas, prácticamente. Exactamente. Entonces, lo que hay que preguntarse es que, si en definitiva cobran a un ejecutivo, se le obliga, se le requiere que trabaje, que imponga, que lleve adelante la gestión. Bueno, a un legislador hay que hacer exactamente lo mismo. Pero, para muestra, sobra un botón. Y vamos a comparar el sueldo de un legislador con un empleado de comercio, que es aquel que se levanta todos los días, que va a laburar, que se toma cuatro colectivos, dos de ida, dos de vuelta. El piso salarial establecido por este año, con un 30% de incremento, 2019-2020, fíjate cómo quedan, 31.744 pesos con 38 centavos en una jornada laboral que tienen, en una semana laboral, que tienen seis días a la semana. Porque, más allá de que algunos trabajan medio día el sábado, otros trabajan el sábado completo. Sí. Pero, lo cierto es que trabajan seis días a la semana por una suma inicial de 31.744 pesos. Hay diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y las horas que le impone la actividad en el comercio, a lo que hace un trabajador, y lo que, obviamente, la legislatura, donde el legislador se ausenta, va o no va, viaja, tiene una serie de beneficios, privilegios, que no los tiene un trabajador común. Bueno, lo que se le pide a los legisladores es que respondan en base a lo que cobran. Producción igual salario, bueno, o salario igual producción, como quieran. El orden de los factores no altera el producto. Gracias, Ricardo.